Bueno, ahora vamos a platicar con una candidata a diputada, pero en este caso el Partido Revolucionario Institucional, Norma López-Fúñiga, que fue regidora en la administración actual, ahora con licencia. Norma, ¿tú vas buscando la Diputación Federal por el sexto distrito en León? Efectivamente, el distrito más grande de León, el sexto federal, que abarca polígonos muy importantes. Sí, en geografía y también el número de habitantes. Entonces, ahí estamos echándole ganas en este distrito, porque hay muchas carencias y abarca dos de los polígonos más pobres que tenemos aquí en Longa López. ¿Qué son? ¿Cuáles? El de Medina, que parecería que no, pero es el más grande, es el polígono más grande. ¿Dónde hay un programa especial de esta administración panista de desarrollo social ahí? La verdad es que estos dos años, ocho meses de gobierno panista se han enfocado bastante en ese polígono, sin embargo... ¿Ha impactado esto o no? Ahí, sin embargo, pues se han dedicado a bajar apoyos, siempre digo yo paternalistas, han llenado la zona de calentadores solares, por ejemplo, y son zonas que a veces no tienen ni agua. Pero hay días que no hay agua, te iba a decir. No tienen agua y ese polígono abarca gran cantidad de asentamientos irregulares y obviamente, pues al no tener servicios, difícilmente pueden conectar un calentador. ¿Ya lo recorriste? ¿Ya estuviste ahí en campaña? Hemos estado recorriendo diario colonias y comunidades y bueno, pues detectando este tipo de irregularidades por parte del gobierno municipal y del gobierno estatal, que pues sus cifras alegres determinan que se han entregado de apoyo, sin embargo, bueno, pues se entregan de una forma incorrecta, ¿no? No son los que la gente necesita. Sabemos que luego se utilizan para tratar de orientar el voto. Más en estas fechas. Hemos estado batallando mucho con una competencia desleal por parte de Acción Nacional. Se supone que estamos en veda electoral y bueno, no deberían estar bajando apoyos ni recursos. Sigue, esto sigue. En esta parte, por supuesto, en este polígono que es donde más se han concentrado los panistas, seguimos nosotros encontrando que se les siguen bajando apoyos, que se les siguen bajando hasta estufas, calentadores solares. ¿Le regalan cosas a la gente? ¿Pero ha mejorado la zona? ¿Han pavimentado? No, definitivamente no. Ahí está la incongruencia. Te repito, hay asentamientos irregulares que provienen de hace 20, 30 años. Están inmersos en un ejido y lejos de que se hubieran metido a arreglar ese tipo de problemáticas, pues simplemente se han metido a dar estos apoyos populistas y paternalistas. La gente sigue teniendo carencias, la gente sigue pidiendo servicios básicos. ¿Ahí no construyeron cuartos de estos que tienen muchos defectos? No, ahí no hubo construcción. Por lo mismo que no tienen certeza jurídica, no tienen escrituras, pues no tienen forma de acreditar la propiedad del bien inmueble. ¿Y ahora impacta? ¿La gente va a votar por el pan? ¿Qué te dicen a ti? Fíjate que hay un fenómeno bien chistoso porque al estar la gente lo acostumbrada, que los partidos políticos tenemos realmente culpa. También lo periódico, ¿no? Por supuesto, digo, hay que ser también autocríticos. La gente está acostumbrada a estirar la mano. No ven más allá que una necesidad no se arregla con un calentador o con una despensa y que su entorno difícilmente va a cambiar si siguen aceptando estas dádivas y no exigen realmente lo que es importante para ellos. Entonces, este fenómeno nos ha traído la cuestión de que vamos y lo primero que te dicen es, ¿usted qué me va a dar? Entonces, en mi campaña, en mi equipo de trabajo nos hemos dedicado a hacer conciencia con esta situación ante la ciudadanía. En el hecho de decir, a ver, estamos con niveles de inseguridad terribles, estamos con un tema de falta de servicios básicos, falta de luminarias, falta de alumbrado público, pandillerismo, drogadicción. Y eso nunca se va a componer solamente estirando la mano para temas paternalistas. Y los panistas, al contrario, siguen alimentando este fenómeno y siguen comprando a la gente ahí con sus dádivas. Pero ustedes gobernaron tres años. ¿Qué dice la gente de eso? ¿No se acuerda de eso? Sí, por supuesto que se acuerda. Y recordarás tú que en el trienio de Bárbara, bueno, poco menos de tres años, pues hubo una inmersión muy grande en la que se enfocó también en atender este tipo de colonias. Obviamente, tres años no puedes competir con más de 20 años que no se llevaron a cabo procesos, por ejemplo, regularización. Y que en tres años es muy difícil que se pueda solventar o solucionar este tipo de problemáticas. Sin embargo, se atendió. Yo estuve en el Instituto Municipal de la Vivienda, en esa administración priista. Y te puedo decir que atendimos de forma muy constante, de forma muy profesional y beneficiando a bastante gente, a diferencia de estos tres años de Héctor López. ¿Qué otra zona? Dijiste dos zonas de los dos marginados. Villas de San Juan. Y Villas de San Juan. ¿Hay un problema de vivienda hace 20 años? Hay un problema de hacinamiento, hay un problema de vivienda, pero hay un problema muy fuerte de inseguridad. Villas de San Juan se ha caracterizado por tener índices muy altos en tema de inseguridad. Y además que hay una cuestión. Hay muchas casas abandonadas que el Infonavit no las ha recogido, no las ha cerrado, no las ha vuelto a vender. Y es ahí donde los delincuentes aprovechan para meterse y desde ahí hacer sus fechorías y tener a toda la comunidad, toda la ciudadanía amenazada. ¿Has hablado con el delegado de Infonavit? Se le ha mandado al delegado ahí peticiones en ese sentido. Me parece que, bueno, ya lo están analizando. Hay un acercamiento por parte del coordinador de aquí, del estado de Guanajuato, en el sentido de atender esta problemática. Porque es un fenómeno que pareciera que es exclusivo de Villas de San Juan. Cada que vamos a visitar alguna de las zonas, alguna de las colonias que están ahí en el polígono, eso es con lo que nos estamos a encontrar. Porque se hizo mucha vivienda ahí y suele suceder esto. Bueno, exageradamente. Ahí creció muchísimo Villas de San Juan. Y obviamente, pues, el número de habitantes es en gran medida también en esa proporción. Ahora, ¿hay otras zonas, otras problemáticas? León 1 abarca también ese sexto distrito, que también tiene tema de pandiguerismo enorme, tema de inseguridad. También tenemos acá la parte del cuecillo, que ahí es otro tipo de problemática. Sí hay inseguridad, pero también hay una queja constante. Recordarás que ahí, pues, ese barrio se distingue por tener productores del calzado. Ahora pequeños productores con sus piquitas. Y, bueno, pues, la queja o lo que ellos denuncian es que nunca hubo un apoyo, no ha existido un apoyo real por parte de los gobiernos municipales en impulsar la economía por medio del calzado. Pero el calzado en cuestión de microempresas, por supuesto. El tema de la importación, el tema del producto chino. Bueno, y siendo diputada federal, sí puedes hacer algo por ello. Por supuesto. Y, bueno, yo vengo de ser familia, vengo de una familia que se dedica al calzado. Entonces, pues, con más razón le entraría a este tema, ¿no? ¿Tiene zona rural también? 95 comunidades. ¿Y qué pasa con el eje metropolitano? Porque eso va a traer consigo también, hay mayor población en la zona, invasión de zonas urbanas o de desarrollos de vivienda en zonas rurales. Hace falta planeación ordenada, ¿no? Yo creo que el eje metropolitano, si bien es cierto, viene a beneficiar las zonas aledañas al mismo. Sin embargo, yo me parecería a mí que el tema de la invasión no necesariamente se está dando en las comunidades rurales. El eje metropolitano, por ejemplo, en la parte del boulevard Las Torres, ahí es donde se ha detectado que se están vendiendo ahora los terrenos que en su momento, bueno, se adquirieron, desconozco si esperando, obviamente, pues, este proyecto que viene ya de muchos años atrás. Y, bueno, pues, obviamente, como aumenta la plusval y aumentan los costos de los terrenos, ahí es donde hemos nosotros detectado que actualmente se están vendiendo los terrenos. Hay especulación. Hay especulación, por supuesto. Y, bueno, esto va a traer otros problemas porque ahorita es una solución para la vialidad, pero al rato con zonas pobladas, pues, va a ser una calle más. Y además que al no concluir todavía el proyecto, por ejemplo, en el tramo del boulevard La Luz, en el tramo también del boulevard Las Torres, donde colinda con el hospital pediátrico, está terrible porque no han culminado con las obras aledañas. Entonces, hay una tierra terrible, no hay semáforos, no se ha culminado con las guarniciones. Entonces, todavía hay un tema que tiene que estar atendiendo, obviamente, pues, el gobierno del estado y en acompañamiento con el gobierno municipal. ¿Cómo ves las cosas electoralmente hablando? ¿Tienes oportunidad? Por supuesto. Perfecto. Este distrito, a pesar de que tiene más de 20 años teniendo representantes del PAN, por cierto, ahorita que vi a Ricardo Sheffield, él es el diputado... Bueno, ya con licencia. Bueno, ya con licencia, pero el diputado actual en este distrito anteriormente era el tercero federal y que ahora es el sexto por la redistributación. Y, bueno, a pesar de que tiene más de 20 años teniendo como representantes a diputados panistas, yo veo mucha posibilidad de que ahora esté representando una diputada priista, que es tu servidora. Precisamente porque estos diputados que han estado al frente, han estado como representantes, pues, lamentablemente no han hecho nada. La gente no los conoce, bueno, ni siquiera saben qué es Ricardo Sheffield, yo se los he comentado, para preguntarles si alguna vez regresó, si alguna vez les hizo algo, alguna obra, alguna acción, bajó algún recurso para la zona y nadie, nada, empezaban, ni siquiera sabían qué era él. Y segunda, bueno, pues, definitivamente hay un rotundo no, no jamás han venido. Por eso luego la percepción, que los candidatos solamente andamos en campaña prometiendo y luego no regresamos. Por eso te piden que les desalgo. Exactamente. Pero es gracias a eso. Bueno, si los que han ganado, los que han estado al frente, son los panistas que no han regresado, bueno, pues, nos llevan entre las patas a todos. Muy bien. Norma, muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. Suerte algo que quieras decir, tus redes sociales que nos compartas también para que quieras. Por supuesto, en el Facebook me encuentran como Norma López Zúñiga y tenemos una página. En el Twitter, soy Norma López y, bueno, pues, ahí están, estamos compartiendo todas las actividades. Estamos cerrando muy fuerte ya los últimos días que nos queda de campaña. Y, bueno, pues, agradecerle a toda la gente que me ha podido recibir en sus hogares, en los cruceros y que, pues, tenemos mucha, mucha expectativa y mucha confianza de que nos va a ir muy bien este primero de julio. Bueno, estaremos muy atentos. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Norma López Zúñiga, candidata por el sexto distrito al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados Federal. Continuamos.